Estamos aquí, son las 9 de la noche. Todo este personal de pacientes son de cuarto, quinto turno, salen a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Por motivos no sabemos. Solicitamos y queremos solicitar una reunión con el doctor Rafael Pérez, que aclare qué es lo que está pasando, porque está jugando con la salud de los pacientes de insuficiencia renal en este sistema. Todos estos pacientes están esperando, están aquí de temprano, de las 3 de la tarde, y no hay una forma de atención. No sale ninguna enfermera a decir que por qué razón estamos atrasados, ni tan siquiera tienen esa cortesía.